Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Ser un poco absurdo, final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero verme por vencido y terminar No quiero ser más tu vida Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Ah, estoy sola a tu tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo, final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, requiero verme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival 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 Ah, esto es una tormenta y continuar Ah, es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo, final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero verme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival ¡Gracias!